Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Percín Feriando con... Melanie Bay, ¿ví? Vamos a ver, se quedan Badly Rose, lo conozco. ¡Cocina de trabajar! ¡Cocina de trabajar! ¡Hoy desobedezca! El video está loco, ¿no? Está bueno. ¡Está bien! La conozco desde adolescente, señorita, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has estado? ¿Dónde te has ido? Vamos a darnos el tiempo perdido. La llamo Suez, lo mando a volar. Tiene mi ubicación en su celular. Su mejor oficio es el enamorar. Las amigas nunca la han visto llorar. Solo enrola con Swisher Sweets. Don't like regular Purakan OG. Mandando desnudos por el IG. Y el marica es su novio con emojis. A mí me conoce desde el chamaquito. Le compra la ropa que luego le quito. ¡Ay, Jesús bendito! Déjame bajar al infierno tantito. Pero la introducción se veía buena. Dicen que escuele el amor, pero no se olvidó de nosotros. Lo siento por él que lo chinga el dolor. Mientras que tú estás chingando con otro. Un onza de cushy, botella de nubo. ¿Te acuerdas? Si quieres repetimos y fingimos que nos quisimos como lo hicimos cuando nos conocimos. No, 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 no. Estudia, trabajo, cocina, baila y fumayesta. Quizá lo nuestro un día desaparezca. Hoy desobedezca. Fuma y deja que amanezca. No, 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 no. Siempre pensaron. Seguimos por aquí. Cada una cada vez. Está diferente el tema. Me gusta. Seguimos. ¿Sabes que nadie me pone así? Como y botellas de genesis. Algo así. Mira, también le metí. Yo pensaba que eso no intentaba. Yo también pensé que era nada más el amor de lo pro. Mira que chévere está cantando. Ah, mira. Badly Rose. Badly Rose. Sí, sí. No, baby, cuando te doy mis besos. Papi, prendelo. Ven y pásamelo. Te hipnoticio. Cuando bailo hasta el piso. Es un vicio. Nadie como yo no te consigue. Esos de todas ellas. Me prefieres. Sabes que no hay comparación. No, no, no. Para nadie que se le parezca. Se pegó. Se pega rápido. Sí. Baila y fumayesta. Quizá lo nuestro un día desaparezca. Hoy desobedezca. Fuma y deja que amanezca. No, no, no. Cuadrante. No se le parezca. Estudia, trabaja, cocina, baila y fumayesta. Quizá lo nuestro un día desaparezca. Hoy desobedezca. Fuma y deja que amanezca. No maña. Sí. Qué demora. No maña. No maña. No maña. No maña. Sí, el erreichen. Sí, el integral. Capt," un es un agosto". Sí, yo también.